En el ataúd está tu nombre Y los fonemas se me hicieron perder La canción desesperada De la gloria que nos hace a beber Hasta el amanecer Hasta el amanecer Sé muy bien que estás ausente Y que mueres hoy por volver Y hoy que pides hoy mi nombre La locura hasta el amanecer Ha sido amanecer Ha sido amanecer En tu piel, en mi piel, en tu piel Sé muy bien que no respondes La locura de tu ser Y hoy que vienes y no me respondes Y hoy que vienes y no me respondes Sabes bien que mueres tú por volver En tu piel, en mi piel, en tu piel, en mi piel, en tu piel Ha sido amanecer Ha sido amanecer Ha sido amanecer Ha sido amanecer La locura de tu piel, en tu piel, en tu piel Y hoy que vienes y no me respondes